¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por comprar con mi enlace de Instant Gaming. Lo tenéis abajo en la descripción, llevamos 23 ventas este mes, es una completa locura de verdad. Sí que es cierto que se está anotando obviamente el canal de Fortnite también porque hay un montón de compras de pavos. Hay gente que está comprando Riot Points, agradecido con vosotros que yo noto con League of Legends desde que terminé con ZAK, que fue el último Champion que me compré. Así es que nada, muchísimas gracias a todos los que estáis haciendo las compras. Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es entrar a través de mi enlace, lo tenéis en cualquiera de los vídeos del canal. Entráis en él y el primer link que tenéis abajo, el bit.ly tal tal, que es un acortamiento, os llevará a la página y tendréis aquí el enlace de afiliado ya. Puesto, ¿vale? Para que la compra que hagas me cuente a mí. Compráis el jueguito que queráis y si no podéis comprar tarjetas de regalo, ¿vale? Para Steam, para comprarte DLCs, pases de batalla, skins, lo que necesites. Y si necesitas pavos de Fortnite, pues pones Fortnite y te compras los pavos. El pack grande te descuenta en 7€ y en el mediano 1€. Bueno, algo es algo. Muchísimas gracias por el apoyo. Recordad, código otaku fs en Procis para tener descuento y regalito en vuestra compra, ¿vale? Si no queréis moveros de la silla para ir a cocinar, pues a tu casa te lo pueden llevar. Muchísimas gracias por el apoyo. Código otaku fan en la tienda de Fortnite. He de deciros que está Alien en la tienda, ¿vale? Ahora que estamos con el tema de las skins nuevas, que ya están los porfolios por ahí de los banners, bueno, de lo nuevo que tiene que salir. Os recuerdo que Alien está en la tienda de Fortnite. Código otaku fan, está Alien y Ripley, ¿vale? Y Ripley de Shaw ya se ha ido. No obstante, en cuanto salga Michael Myers, en cuanto salga Leatherface, os avisaré por aquí también. Que yo sé que hay gente, que aunque no a todos, pero hay gente que le interesa, ¿vale? Eduardo Manos Tijeras ha salido hoy en la tienda de Fortnite. Si queréis comprarlo, lo tenéis ahí. Está guapísima la skin. Tiene un pequeño fallito, pero que no considero que tampoco sea fallo, porque al final Eduardo Manos Tijeras ya sabéis que tiene tijeras en las manos, ¿vale? Entonces cuando agarra el arma, pues se ven las tijeras ahí. Es algo como normal, ¿no? Pero bueno, está muy chula la skin. Si lo queréis comprar, código otaku fan en la tienda de Fortnite. Aquí tenemos los banners de estos dos personajes que todavía tienen que salir. El de Alien está brutal, la verdad, la skin. Está súper chula. Lo que pasa es que yo no creo que me la compre porque no juego casi de killer ya. Y Alien sí que es cierto que es uno de los personajes que al menos cuando juego de killer sí que lo juego porque me gusta. Pero no sé. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, quien se la quiera comprar, está chulísimo el diseño, ¿eh? De verdad, es increíble. Y el payaso cada vez lo veo más estilo Pennywise. O sea, literalmente, cada vez lo hacen más estilo Pennywise. Tenemos la otra skin que es de la cara blanca, que está súper chula. Y ahora tenemos esta cara que... Es que poco más y le falta que ponga Pennywise en alguna parte o algo así. DVD, a ver cuándo hacéis colaboración con Pennywise, por favor. ¿Qué más tenemos en cuanto a las cositas? Dice el 23 de octubre. Recordad que tenemos estas nuevas skins que van a salir también en la tienda. Tenemos la de Trampero, que está súper chula. Tenemos la de... Bueno. O sea, quitándola del Trampero, las otras dos, ¿quién cojones las ha hecho, tío? Madre mía, qué poco estilo, coño. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, el tema del bug fix patch, patch de arreglos, cositas que tenían por ahí para tocar. Y bueno, pues que han sido tocadas, ¿no? Lo tengo por aquí en Spanish, mejor dicho. Así es que yo creo que me voy a poner por aquí arriba y vamos leyendo. Eventos y archivos. El evento The Haunted By Daylight comienza el 17 de octubre a las 11. O sea, mañana empieza Halloween. Y el tomo de eventos The Haunted By Daylight también abre el 17 de octubre a las 11. ¿Vale? O sea que mañana ya empezamos Howling, grupo. Soy Vanessa. Corrección de errores. Archivos. Se solucionó un problema que causaba que el desafío del asesino del tomo 21 se bloqueara por los desafíos. Bueno, cosas varias, ¿no? Audio. Se solucionó un problema que causaba que los sobrevivientes femeninas no gritaran cuando el señor oscuro las enganchaba. Ah, claro, yo jugaba con Lara y no gritaba, tío, cuando me colgaba. Y claro, no entendía el por qué. Vale, era un fallo del killer, no del surbi. Tócate los huevos. Se solucionó un problema que causaba que la atuendo última fiesta de pijamas de la Legión usara el audio incorrecto. Bueno, los bots, no sé, me dan un poco pereza leerlos. Personajes, problema, muñeca de Renato pareciera distorsionada... ¿Cómo la muñeca? La muñeca de Renato pareciera distorsionada cuando colocaba la mano detrás de la cabeza mientras estaba inactivo en el vestíbulo. Bueno, yo que sé, son cosas en las que se puede uno enfocar, ¿no? Pero tampoco creo yo que sean súper necesarias. Un problema que permitía al good guy acumular Slice and Cut y usarlo en cualquier momento al cancelar la carrera cerca de una ventana. ¡Hostia, este era el bugardo que usaba Chucky! ¿Os acordáis que llevo reportando desde hace dos meses o tres meses, por lo menos? De que hacías el gesto de lanzarte con Chucky hacia la ventana, esquivabas la ventana y se quedaba con el cuchillo levantado todo el tiempo. Y luego te permitía volver a lanzar el poder. Vale, pues ya lo han parcheado. O sea, les ha costado, ¿eh? Se ha corregido un problema que provocaba que el Xenovita fuera invocado fuera de los límites cuando un superviviente utilizaba la configuración. Vale, a veces aparecía el Xenovita fuera del mapa. Pero fuera del mapa, hacían a lo mejor el cubo en la puerta de salida y el Xenovita salía fuera del mapa. O sea, era como en plan, bueno, os estoy esperando aquí para daros la confesión y que os marchéis, ¿sabes? Se ha corregido un problema con el arma del atuendo de cazarrecompensas deteriorado de Slinger que bloqueaba una gran parte de la pantalla del jugador. ¡Hostias, tío! Arreglan la de Halloween y no me arreglan la de Iron Maiden. ¿En serio? ¡Acho! A ver si se pone un poco de acuerdo a la comunidad inglesa y se quejan todos a la vez. Mira, menos de una semana han tardado en arreglar la skin. ¿Cómo se nota que es de la temporada de Halloween y que les interesa venderla, eh? Se ha corregido un problema que provoca que el atuendo Soma de Trevor Belmont tuviera animaciones faciales rotas. Bueno. Entorno de mapas, corregido, eh, problema en la comisaría Raccoon City en el que la enfermera podía parpadear detrás de las paredes. Un problema en la versión 2 vs 8 del mapa Suffocation Pit por el que la IA de los Hillbillies se quedaba atascada en la colina. Pero, ¿y por qué ponen cosas del 2 contra 8 aquí? ¿No tendría más sentido que lo pusiesen cuando estuviese el 2 contra 8? No sé. Más que nada porque no sé cómo va a ser el nuevo 2 contra 8. O sea, va a ser lo mismo pero con nuevos killers y nuevos mapas y ya está. Se ha corregido un problema en el mapa del juego Planta Gideon en el que aparecían puertas rompibles sobre las puertas bloqueadoras. ¿What? Se ha corregido varios problemas relacionados con el desvanecimiento de los activos en el modo Mori Finisher. Vale, esto es lo de las manchas esas que se ponen para aquello que te molesta a la hora de hacer el Mori que no moleste. Vale, pero aún así seguía molestando esta nueva mecánica. Entonces, pues bueno, ya lo han arreglado. O lo han mejorado. Se ha corregido un problema que provocaba que la habilidad Deathbound no se activara cuando un superviviente era curado por el completo del botiquín de la jeringa. Que la habilidad Deathbound mostrara dos iconos de beneficio de desventaja en el widget de beneficio externo cuando dos supervivientes se curaban entre sí. El temporizador radial del icono del beneficio distorsión no apareciera cuando se activaba mediante una revelación de aura. Bueno, cositas, ¿no? Mira, nana de cazadora por ahí. Flav, no se activara el usar el ataque especial. Bueno, cosas varias. No hay nada gráfico o algo así, ¿no? O sea, es que no sé, porque claro. Yo creo que tendrían que poner algún apartado en donde sea relevantes, ¿no? Como cambios relevantes, cambios menos relevantes. Porque es que hay cosas importantes que están por ahí metidas entre el resto, tío, y te las pierdes y no te enteras. Las linteras ya no se pueden usar mientras se grita. Ah, bueno. Bueno, tiene sentido, ¿no? Que al final se está gritando, no uses la linterna. Se solucionó un problema que causaba que los supervivientes recibieran el evento de puntuación de aturdimiento del asesino. Corregido un problema para provocar errores de tiempo de espera antitrampas. No hay nada en referencia a lo de los craseos. A ver, está lo del deshabilitado, ¿no? El kill switch este que han hecho, pero un poco más. Varias animaciones de moris de los asesinos se combinaron erróneamente a FPBV. Esto si no me confundo es en la parte de visualizado, ¿no? De los moris. Estamos trabajando en una solución para rectificar esto en un parche futuro. Bueno, cositas varias que han puesto por aquí. ¿Qué más ha pasado, Esteban? Cositas varias. Dice, espera que Legión y Oni sean los próximos asesinos en el 2 contra 8, así como también en los mapas Hormone y Sanctum of Wrath. Ah, también van a meter a Legión... Hostia, puta, no me jodas tú. ¿Pero esto es real o es...? A ver, todavía no está confirmado. Se supone que confirmado está Arponero, Espíritu y Blight. Si me metes a Legión y a Oni, tío... Madre mía, qué destrozo va ahí. O sea... Hostias, tío. Imagínate Oni y imagínate Blight, ¿sabes? Blight pegando de hostias a todo Cristo. Bueno, es que estos dos igualmente son... No tiene sentido. Si me juntas a la Legión con Oni, dime tú. Legión empieza a dar de hostias a todo Cristo. Todo el mundo soltando sangre. Oni todo el tiempo con el poder activado. Hola. Ahí yo creo que hay que buscar una solución, ¿eh? Porque estos complementos para Oni son muy peligrosos, tío. Tanto la parte de nuestra querida Legión, como cualquiera que pueda golpear rápido. Un Blight, una Espíritu... Todos estos que tienen algo de velocidad deben de tener algún freno por alguna parte. Porque es que si no, Oni es imparable. Y a Oni le da igual que sean 4 o que sean 8. Es que os va a reventar igual, tío. No sé, ¿eh? Bueno, está guay la noticia. Me parece bien que vaya avanzando el 2 contra 8, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, tío. Atentos al clip. Me ha hecho gracia. Bueno, este seguro que tenga... Lleva así como el efecto este, ¿no? De stretcher raro. Lo de la pantalla como antigua. Y los colores alterados para... Para subir FPS, ¿eh? Se ha abierto justo la trampa. Si os fijáis, cuando pasa por la primera vez, la trampa está cerrada. Vale. Pero luego cuando... Cuando viene por aquí y vuelve... Hala. Hace puñetas. Bueno. Cosas de la vida. No se puede tener todo en esta vida, gente. ¿Qué le pasa a este hombre? Estoy harto de este horrible mapa por el amor de Dios. La única razón por la que sueño que eliminaran las ofrendas de mapas es por esta estúpida ofrenda. No quiero verla más. Lo siento a los que lo disfrutan, pero yo lo odio. Bueno, también habría que matizar qué es él. Si es urbi o killer. Entiendo que es killer, ¿no? ¿Jugada magistral? O sea... Me ha tocado hoy contra unos mellizos que estaba probando una cosa. Cuatro slugeados. Digo, de puta madre, tío. Pues tiene mucha lógica, ¿no? Que saltes así de frente y rebote y le caiga a la otra. La verdad que... A ver, que no lo digo a malas por ella porque ella sabe cuáles son los bugs de los que se puede beneficiar. Obviamente por eso lo hace. Pero hostias, tío. La cosa es que se chocase. De hecho, esta jugada era del surbi. Me refiero, si esto tuviese sentido. El killer se lanza hacia allá. Se choca a Víctor. Cae al suelo rojo. La otra salta a la ventana, lo patea y lo manda para su casa, ¿no? Pero bueno. Weekly Bundles. Dice... Los Charm Bundles son todas estas partes del cuerpo. La elección del desarrollador tiene como tema a las... ¿Lespianas? Desde The Rift vienen... Yelsinia y la legión. Saludos, Dani. Una pregunta. ¿Puedes ayudarme diciéndome cuando empieza el evento de Halloween en DVD? Gracias. Mañana. Mañana empieza. Mira, pues... Haber prestado atención a la clase. Bueno, pues yo qué sé. Los paquetes estos, gente, los tenéis por ahí. Revisadlos. Yo el del llavero que quería ya lo tengo. Así es que a disfrutarlo. Claro, la gente sigue mirando a la parte de Mobile con NVIDIA en cuanto al tema de los Moris. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros todavía no hemos recibido lo que es una tienda de nuevos Moris para poder satisfacer nuestras necesidades de Killer cuando... Bien lo llevas equipado o bien cuando termina la partida. Y mirad el Mori, por ejemplo, de trampero en Mobile, ¿vale? O sea... Yo creo que estas cosas ya deben de estar en el juego. No sé por qué están tardando tanto en meter Moris nuevos, tío. O sea, al final es una escena, ¿no? Como quien dice. O sea, yo creo que le saldría incluso más sencillo hacer esto al final de la partida. Sigo diciendo lo mismo. Al final de la partida podría ser una cinemática a lo Mortal Kombat, tío. Es que literalmente. Literalmente podría ser eso. Y bueno, el de Grice también estaba guapo. Mejor que lo que tiene el pobre hombre. Pero estos Moris son de hace un año por ahí, ¿eh? En DBD Mobile, que son viejos. Que no son nuevos. Lo que pasa es que dejaron de desarrollarlos. Intuyo que porque... Porque estaban adelantando mucho a DBD Consola. Y dijo, o sea, tú que estamos quedando mal. Frena. Dice, 11 minutos de endgame. O sea, de Chase en el final de la partida. Porque no sé quiénes estaban usando Dark Theory, Power of 2, Blood Pact. Lo mejor... MFT es el... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Iba a decir lo mejor para el final. Pero no. Y Hope. Mira cómo corren tú. Esto me pasó a mí. Pero lo que pasa es que era un cheater el pavo que estaba siguiendo yo. Iba yo con Freddy. Y en Haddonfield, nunca me olvidaré de esa partida, me salió un pavo que era cheater. Pero que se intentaba camuflar con habilidades de estas yendo de surbi. Lo que pasa es que corría demasiado. O sea, no era... No era esto. ¿Vale? No tenía como un conglomerado de varias perks. Sino que tenía una y ya corría 8000 por hora el tío. De hecho, llevó a Blood Last 3 y no era capaz ni de pillarle corriendo. Y aquí, hombre, si combinas todas estas habilidades, pues entiendo que está roto, claro. A ver, que el pobre killer... Esto es lo que decimos siempre. Este killer no tendría ni el papá de jugar el pobre hombre. Le tocaron esto si le dieron hasta en el carnet de identidad. Arreglate el MMR, por favor, de Paidela. Y sigo diciéndolo. Arreglate el MMR, macho. No, es que no quiero partidas tryhard. Joder, pues pon un modo competitivo donde haya MMR y pon un modo que no sea competitivo y que sea, pues, todos contra todos y en el que no se pueda ir con compañeros. Verás tú cómo cambia la experiencia del juego. Esto parece surrealista, pero esto yo lo he hecho yendo con la draga, tío. De hecho, mira que juego poco la draga, eh. Pero las cinco veces que la he piqueado, dos veces lo he hecho. De teletransportarme a una taquilla y que el pavo estuviese justo ahí y agarrarle yo. Bueno, pues facilito. Sobre todo al principio de la partida, me pasa mucho eso, eh. Al principio de la partida se nota un montón. Ahí tenemos los champs, aquí tenemos las cositas. Muy chulo todo, ¿no? Esto que es de los bundle, ¿no? De los paquetes. El paquete de amuletos de la próxima semana cuesta 135 células auricas. El paquete de elección de desarrollador, 1350. Y el paquete de la próxima semana costará 750. ¿Qué? Bueno. ¿Cuánto es este? 1350. Supongo que será este de aquí, ¿no? A ver, son skins que puedes comprar con fragmentos iridescentes, ¿verdad? Recuerdo que sí, porque son originales. Sí. Yo ahí, sinceramente, lo que os puedo decir es que las células las guardéis para cosas que realmente cuesten células. Y las cosas que sean originales del juego, he intentado utilizar los fragmentos iridescentes que para eso os lo dan jugando. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Un besito muy fuerte. Vamos a echar unas partiditas a ver cómo está el juego. Un besito. Os quiero. Nos vemos. Nos vemos.